¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! 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 Jesús, que me diste el perdón Tu vida no resiste, muriendo el amor Por mi salvación Quiero como tú, Jesús Que me diste el perdón Tu vida no resiste, muriendo el amor Por mi salvación Aleluya 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 Quiero como tú, Jesús Que me diste el perdón Porque tú, Jesús Porque tú, Jesús Que me diste el perdón Que fue la cruz Por mi salvación Quiero como tú, Jesús Que me diste el perdón 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 Tu vida no resiste, muriendo el amor Por mi salvación Por mi salvación Tu vida no resiste, muriendo el amor Por mi salvación Aleluya 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 Gracias.